Resisten a pesadillas y poder No te escondas en el armario a contar la realidad Almas has dado tu tiempo resiste la verdad Abrazada bien la camisa no se escapará Entre cuatro oscuros algunos allí tú yacerás Se pesca en silencio, abarcado tu pena Dejando atrás, pesadillas eternas Grita, salta, rompe en silencio Intenta buscar, no hay otra salida Grita, salta, rompe en silencio Intenta buscar, no hay otra salida Acabamos esa ayuda, estás sola en el peligro Daré a la rosa por ti, no entiendes los preceptos Tu idea cada vale y nadie tiene sentido Sabes que nunca podrás volver a ser movido Sigues encerrado en tu propia jaula Tu destino está marcado en esta sucia trama Grita, salta, rompe en silencio Intenta buscar, no hay otra salida Grita, salta, rompe en silencio Intenta buscar, no hay otra salida Grita, salta, rompe en silencio Intenta buscar, no hay otra salida Grita, salta, rompe en silencio Intenta buscar, no hay otra salida Venga, coño, que se os oiga